Muy bien, hola gente comunidad, soy el propio Oscar, hoy estoy en compañía de mi hermana Carolina, y nos vamos con una excelente rutina de aeróbicos, básicos y sencillos, para que los cuadras de la casa, recuerda seguirnos en redes sociales, por Facebook como el propio Oscar, y con esta gana, el propio Oscar Sport, y se encuentra, que este programa, se llama Guadalajara, por tu sano, a lo que vinimos, dos, tres, cuatro, síguelo ahí, paso número uno, desplazas, en mano, cuatro delante, cuatro atrás, lo mismo al otro lado, cuatro y cuatro, listo, preparas al lado, eso es, eso es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, tres, dos, y nos vemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y lo cambias, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de nuevo, ese es el paso número uno, lo cambias, cinco, seis, siete, al lado, ese va a ser el paso número uno, recuerda, vamos a hacer uno y dos, listo, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nos fuimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y lo cambias, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, al lado, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de nuevo, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y lo cambias, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, arriba, y este va a ser el arco número tres, listo, nos quedamos aquí en bloque, listo, vamos, nos vimos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nos vimos, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y lo cambias, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la palma, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rodillas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la palma, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de nuevo, uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, y no cambias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no cambias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no cambias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, Arriba Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y la palma Seis, siete, rodilla arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y no cambia Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y no marcha Muy bien, comunidad Esta es la rutina para el día de hoy Lo pueden hacer con todos sus amigos vecinos, vecinos, familiares Carolina y comunidad La vamos a hacer cuatro veces seguidas Dini, para ¿Listo? 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 Dale Marcha Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, siete, doce, cuatro, seis, dos Lo mismo Uno Vengo, cambia Tres, cuatro, cinco, seis, siete Al lado Arriba Arriba La palma Y el volante Uno Y el volante 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 Arriba. Arriba. 5, 6, 7. No lado. Vamos. Dame atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dame arriba. Y la palma. Nos llevamos de palma claro. Y vamos a hacer la última. Listo. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo cambia. 4, 5, 6, 7. Al lado. 4, 5, 6, 8. Abajo. 1, 2, 3. Arriba. Al lado. Y los barrios. Arriba. Y de nuevo. Y lo cambia. 1, 2. 2, 3. Amantilato. Arriba. leftover. Mal lado. Millocandia. Al lado. Soprimos Tres y cuatro No cambia eso Al lado Atrasos Arriba Y la palma Al lado Siete y lo cambia Cinco, seis, siete y nueve Tres y cuatro Y lo cambia Al lado Atrasos Arriba Y la palma 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 Lo word Y la palma Y la palma Gracias por ver el video.